Hola, buenos días amados hermanos Buenos días hermanos, ¿cómo están? Reflexionando estos días acerca de lo que la casa viene hablando sobre la alimentación, el estar sentados a la mesa, cómo estamos siendo nutridos el Señor traía una palabra a nuestro espíritu que si bien en este tiempo no se está usando mucho yo creo que es de suma importancia para la construcción que nosotros venimos haciendo pensaba acerca de la vida de Jesús, haciendo un recorrido sobre su vida y veía que Él no vivió para sí nosotros decimos Jesús fue crucificado en la cruz y esa es una evidencia pública, o que los romanos lo crucificaron Jesús vivió crucificado Jesús no tuvo muchas maneras de vivir Él tuvo una manera de vivir Él decía, yo hablo lo que escucho de mi Padre yo hago lo que mi Padre quiere que haga Él se despojó de su voluntad para vivir la voluntad del Padre entonces la única manera que nosotros tenemos de vivir la voluntad de Dios es crucificados y para ser crucificados tenemos que despojarnos de nosotros mismos despojarnos de nuestra humanidad queríamos leer un versículo que está en Filipenses 2 Filipenses 2 del 5 al 8 en estos versículos podemos ver muchas palabras importantes como que se hizo semejante a los hombres, que se humilló pero la palabra que queríamos resaltar acá es, se despojó a sí mismo cuando estamos hablando de un despojo estamos hablando de una renuncia a algo que uno tiene en este caso estaríamos hablando a una renuncia a nuestra voluntad para poder vivir la voluntad del Padre si nosotros recordamos lo que pasó en el monte Getsemaní Jesús dijo Padre, pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad acá podemos ver que aún en los momentos más difíciles que en los momentos de más dolor que en los momentos de mayor presión tal vez como los que estamos viviendo ahora Él se despojó de su voluntad para vivir la voluntad del Padre entonces la vida que se nos invitó a vivir es una vida no que esté llena de logros humanos de éxitos humanos no es una vida que tiene puntos y metas para cumplir sino que se nos dijo el que me quiera seguir tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame entonces debemos entender en este y en todo tiempo que no hay nada que nos alimente fuera de la cruz que lo que nos va a nutrir que lo que nos va a hacer crecer que lo que nos va a dar la vida verdadera está en la cruz entonces nosotros no calificamos con sólo ser buenos con hablar bien con asistir a todas las reuniones ¿eso es importante? claro que sí claro que es importante pero más importante es lo que dice la palabra presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios recordemos que Dios nos amó que Dios nos ama y que Dios nos va a amar siempre pero Él va a considerar útiles a su propósito eterno aquellos que estemos despojados de nuestra humanidad despojados de toda nuestra voluntad entonces su revelación es darnos cada día más de Cristo si nosotros no estamos despojados si nosotros no estamos vacíos de sí mismos Cristo no nos puede llenar ya Juan lo decía en el versículo en el capítulo 3 en el versículo 30 es necesario que Él crezca y que yo mengue entonces recordemos que es la palabra recordemos que es la vida de Cristo en nosotros lo que nos vuelve intencionales si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos perdemos toda la intencionalidad que la palabra tiene entonces hermanos no debemos reducir a Cristo a lo que nosotros hacemos no debemos reducir a Cristo a nuestra voluntad sino que nosotros debemos elevarnos a lo que Él es nosotros debemos salir del centro de la escena porque si nosotros nos colocamos en el centro de la escena perdemos todos los nutrientes que la palabra que la vida de Cristo traen para nosotros estamos sentados a la mesa y es Él quien nos sustenta todo lo humano que nosotros no despojemos todo lo que esté fuera de su voluntad se transforma en un estorbo se transforma en un frego para el crecimiento del Evangelio entonces que en este tiempo podamos hacer un chequeo una revisión sobre nuestra vida que hagamos propia la cruz que podamos ser despojados de toda nuestra humanidad que podamos ser despojados de aquello que no está en su voluntad y eso nos va a hacer permanecer en la mesa eso nos va a hacer alimentar correctamente y eso va a hacer que podamos vivir en plenitud Amén muchísimas gracias hermanos que tengan un feliz domingo que lo puedan pasar en familia nos vemos nos vemos chao chao Gracias por ver el video.